El delegado de la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Coret, Gabriel Arce Rodríguez, firmó un convenio para la regularización de mil lotes en una primera etapa en el municipio, trayendo un beneficio para alrededor de 5 mil personas. Es un acontecimiento muy bueno para Victoria, porque es el inicio de entrar a regularizar los diferentes derechos. Poder divulgarlo, de que Coret, cuando ya se tiene por parte del ejido o de los ejidatarios dominio pleno, ellos pueden convenir con nosotros mediante un convenio particular. Muchos de los ejidatarios, pues llegamos, y muchos de los avecindados que ya están en posición de la tierra no se han puesto bien con el ejido, hay que decirlo, o no son avecindados, o tienen un papel que les vendió fulano de tal y el ejido no lo reconoce. Entonces, ahí tenemos que tener mucha comunicación con el ejido para que no vaya a suscitarse un problema al momento de que la vecindad haga su trámite de regularización y vaya a tener una posición que no es de él o que haya algún conflicto, como suele haber. Hemos tenido varias asambleas con ejidatarios en la región Laguna, queremos hacerlo por esta región, para poderles explicar a los ejidatarios cuáles son estos procesos que se tienen, para que ellos en sus asambleas puedan decidir si algunos polígonos que ya pueden tener afectados puedan hacer el trámite para poder expropiar y por decreto el gobierno les pueda pagar y entonces sí podamos nosotros regularizar esos asentamientos que no van a tener. Ese es el objetivo de nuestra visita, ese es el objetivo de la firma del convenio que vamos a realizar y desde luego que queremos que la ciudadanía, que ustedes como regidores se den cuenta de la gestión tan importante que esto representa para que cuando vayamos a terreno los asesinos sepan, conozcan y estén abiertos a poder participar y que de una forma rápida e inmediata podamos entregar esas escrituras aquí en Victoria. ¡Gracias!